Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. ¿Qué dicen los astros, los números en tiempo navideño y de estos símbolos de la época? Estamos con el 2015, además la magia de un año que está por comenzar. Un programa para recibir un nuevo año, un fin de ciclo. Bueno, y los números y los astros hablan por sí solos. Lo que está hablando y la gente está comentando el éxito de Galería Rosario, este primer centro comercial de la ciudad totalmente allornado y que tiene una súper promo para aquellos que hagan sus compras allí, en la Galería Rosario. Con la compra de 500 pesos, ya sabés, podés acumular entre varios locales y llegar a esa suma. Participás del sorteo que se avecina de este auto cero kilómetro. Andá a Galería Rosario, te ofrece una completa oferta comercial y de servicios. Ganate el auto en Galería Rosario, allí están todas tus compras. Vamos a mostrarte la metodología, María Fernanda Bisoni como numeróloga, de cómo llegar al número final. Todo se reduce a un número, la energía que va a regir el 2015. Puede ser, diré que pongamos en pantalla una fecha cualquiera para dar el ejemplo, para ver cómo se hace la suma. María Fernanda, ¿explicamos a la gente entonces? Correcto. Bien. Generalmente para ver en qué año vamos a estar vibrando, o sea, nuestro número debemos hacer, tomar en cuenta día, mes de nacimiento y el año en curso. Por ejemplo, 2015 que es el año que se nos avecina. Ahí está en pantalla, se suman todos los números. Día, mes y año. Bueno, fíjate que allí dice 9 del 10, todo se reduce a un solo número. En numerología, excepto los números maestros, que son 11 y 22, todos los números los llevamos a un solo dígito. Bueno, allí está la suma, mirá, 9 más 10, 19. Correcto, 9 más 10, que nos da 19, si lo llevamos a un solo dígito, nos encontramos con el 1. 1. Está, que sería 10 reducido. Después le sumamos el 2015. Correcto. Y luego le sumamos el 2015. En este caso, en la plaquita que está en pantalla, fíjate que nos da nuevamente 9. Sí. Tenemos 1 más 8, que es el año, 2015 reducido, un solo número da 8. Entonces, hay una vibración aquí que va a ser un 9. Ahí está, sumando 9 más 10, más 2015 da 18, eso lo tenés que reducir a un solo número. 1 más 8, 9. La energía que ya dio María Fernanda en el bloque anterior. Haciendo esto, y tomá entonces nota, porque hay gente que está preguntando, podemos ir dando el valor, la energía que tiene cada número. Por ejemplo, el 1. Bien, el 1 tiene que ver con el comienzo, la parte del arranque. Yo digo que los años 1 son maravillosos porque uno comienza un ciclo de 9 años. Ahí está. Entonces, con una cajita de Pandora, hay que aprovecharla porque va a salir de todo. Si te da el número 2. Bien, el número 2 tiene que ver con las sociedades, con la pareja, con todo lo que son los vínculos. En un año 8, ojo, cómo nos expresamos más que nada. Si te da 3. El 3 tiene que ver con todo lo que es creativo. Así que es un año que puede ser que estemos discutiendo todo el tiempo y negociaciones. Va a haber muchas negociaciones el año que viene. Para los números 3. Y el número 4, ¿qué le espera? Bien, el orden, poner en orden las cosas. Es un año donde ya nos encontramos finalizando el año queriendo tirar cosas viejas, organizando nuestros placares, nuestros hogares. Perfecto. Y finalizamos este tramo con el 5. Dejamos los siguientes números. El 5 que tiene que ver con la libertad. Así que el año que viene nos vamos a encontrar sin tantas limitaciones porque es un año que invita a que aprendamos a vivir libres. Ahí está. Seguí sacando el número, la suma, que después vamos con el resto de las energías de cada número. ¿Y cuáles son los signos vedettes, te pregunto, Hugo, para el 2015? Bueno, estos signos que yo voy a mencionar, que serían la fecha de nacimiento para los de Aries, Libra, etc., van a estar encontrando en el 2015 respaldos que son esos periodos donde la persona pasa de una posición de obediencia a una posición de mando. Que uno empieza a notar de que se anima. O sea, uno está más convincente, más osado. Y esto se refleja de manera externa. Entonces, para muchos va a significar, de pronto, estar de cara al público, ponerse un negocio, un comercio. Para otros, recibirse un título, una profesión. ¿Y cuáles son los signos? Los más, digamos, respaldados, los arianos nacidos entre el 26 y el 29 de marzo, entre el 8 y el 13 de abril. Para los signos de Tauro, los nacidos entre el 4 y el 9 de mayo. Para los geminianos, nacidos entre el 25 de mayo y 3 de junio, y entre el 10 y el 14 de junio. Para los cancerianos, los nacidos entre el 2 y 10 de julio. Los leoninos más respaldados son aquellos que nacen entre el 27 al 16 de agosto, días inclusives. Bien. Para los virginianos, nacidos entre el 2 y 6 de septiembre. Los librianos, nacidos entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. Y del 12 al 17 de octubre. Los escorpianos, nacidos entre el 1 y el 10 de noviembre. Los agitarianos, nacidos entre el 26 de noviembre y 4 de diciembre. Y entre el 11 y el 15 de diciembre. Capricornianos, que cumplen años entre el 1 y el 9 de enero. Acuarianos, nacidos entre el 24 y el 29 de enero. Y entre el 4 y 12 de febrero. Y para los piscis, nacidos entre el 1 y el 5 de marzo. Serían también los que encuentran en el 2015. Para muchos, mudanza, viajes. Aquellas mujeres que están sin pareja. Como esto es un seguimiento de un respaldo fuerte que recibe el sol. Para muchas mujeres solas, si están dentro de estos grupos, va a estar justificando una pareja durable, con buenas expectativas. Lo seguiste, Hugo Bonito. Naciste en las épocas más favorecidas, los signos vedettes. Bueno, vamos a tener más, todavía nos faltan algunos numeritos. Hay mucha magia para recibir el 2015 con Marcelo. Y también con Santiago, una joven promesa. Allí verifiqué el nombre, es así. Y estarán aquí para hacer gran magia, en este plan A, acercándonos a fin de año. Pero ahora seguime, porque hablo de fin de año. Y Saboy, Gran Café, pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, te propone que recibas el 2015 con una cena show inolvidable. El mejor clima, un exquisito menú gourmet. Te esperan junto a tus afectos para darle la bienvenida al año reserva con tiempo. En Saboy, Gran Bar, te esperamos para recibir juntos el 2015. Saboy, Gran Bar, un lugar emblemático de la ciudad. San Martín y San Lorenzo. Retornamos, María Fernanda, con los números que nos restan. ¿Seis? Bien. El seis. Nos quedaba el número seis. El número seis que habla mucho del servicio. Bien. Pero también habla mucho de las empresas familiares. Así que el año que viene puede ser que ya se estén organizando para ver qué podemos hacer, ¿no? Tal cual. En hermanos, familia. ¿El siete? El siete que tiene que ver con la introspección. Pero el año que viene, al ser un año material, más allá que tiene un montón de connotaciones, es un año de perfeccionamiento. Entonces puede ser que se esté invirtiendo mucho a nivel estudio, más que nada. El siete para el año que viene. ¿El ocho? El ocho tiene que ver con todo lo que son inversiones. Y es un año que vamos a estar trabajando mucho el poder. O sea, los políticos que estén vibrando en un ocho se va a sentir porque van a estar más leones que nunca. Perfecto. Y el nueve, como dijimos, realizamos finalizaciones para entrar... Comienzos y principios. Totalmente limpios a un nuevo año en el 2017. Bueno, ese me tocó a mí, en suerte. El número nueve. Voy a estar atento a lo que ha dicho María Fernanda Bisoni como numeróloga. Marcelo, adelante, nuestro mago que hoy tiene compañero. ¿Lo vas a invitar a tu mano derecha? Sí, sí. Vengo a invitar a mi alumno. Dale. A esta persona que espero que les guste. Nos queda un minutito, Marcelo. ¿Puede ser? Dale. Bueno, ahí está. Entonces lo vamos a presentar a Santiago. Ahí viene Santiago. Bueno, Santiago, oye. Vamos a recibirlo. Una joven promesa de la magia. Los dejo con Santiago. Estás leyendo, así tan distendido, entra a un estudio de televisión. Una cosa poco común, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Santiago? Doce. ¿Qué estás leyendo? ¿El diario de hoy? Sí, el diario que compré acá en la esquina. Muy bien. No importa. ¿Y vas a hacer magia? Sí, vamos a hacer magia con el diario. Bueno, a ver, atentamente. La magia de Santiago. Vamos. Vamos a doblar el diario por la mitad, ¿sí? Dale. Porque ya el diario lo compré acá en el kiosquito, en el de acá en la esquina, ¿sí? Perfecto. Y tenemos un vaso con agua. Quiero que presten mucha atención, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Mirá, ¿eh? ¿Para qué servía el diario, al fin y al cabo? Tanta lectura, tanta lectura. Ahí está. Muy bien. Claro. Ustedes dicen que el agua no cae porque el diario está doblado. Pero el agua no cae ni por acá, ¿sí? Ni por acá. Claro. Ni por acá. Eh, mirá. Pero quiero que presten atención que dando unos pases mágicos, ¿sí? Dando unos pases mágicos, el agua va a volver al vaso. El agua no se había ido. Sí, pero como el agua también es mágica, se ha transformado en jugo de manzana. ¿Y te lo vas a tomar? Salud. ¡Qué grande aplauso! Muy bien. Y con esto estamos finalizando. Buen año para todos. Excelente, ¿eh? Y se toma el jugo allí, Santiago. Y le agradecemos a María Fernanda y a Hugo y a todos que les haya ido bárbaro con la energía de cada número y de cada signo. Muchas gracias a los dos, ¿eh? A los tres. Y a Marcelo que está quedando detrás de cámaras. Pásenla lindo. Siempre aquí en Canal 3. Los esperamos hasta el último día del año. Gracias. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir. Educación y salud.